La princesa Catalina hizo su primera aparición oficial el sábado tras el anuncio en marzo de que padece cáncer. Participó del desfile del Estandarte por el cumpleaños del rey Carlos III. Catalina recorrió en carroza junto a sus tres hijos la avenida principal que conduce al Palacio de Buckingham, mientras el resto de la familia real hizo el transcurso a caballo. La esposa del heredero al trono, Guillermo, se unió a la familia real tras el desfile y todos saludaron desde el balcón. La última aparición de la princesa de 42 años se remontaba a diciembre. Al mes siguiente se sometió a una misteriosa operación abdominal previa al anuncio de su cáncer, del que no se conocen detalles. El viernes la princesa anunció que participaría de la ceremonia y sobre su cáncer contó que está haciendo buenos progresos, pero como sabrá cualquiera que pase por la quimioterapia hay días buenos y días malos. El rey Carlos III cumplirá 76 años el 14 de noviembre, pero la tradición dicta que se celebren los aniversarios de los soberanos en junio, con temperaturas más benignas. El rey, también en tratamiento por un cáncer del que tampoco se conocen los detalles, hizo el recorrido también en un carruaje, con uniforme militar acompañado de su esposa Camila. Gracias. 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 Gracias.